Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Ve una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me añó Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni a historias se quedan allí Ni el recuerdo los puede salvar Ni el mejor horario consumar Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Blasfemo una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo Chagal Corrompiéndose al centro del miedo Yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Y ahora lloro por verla